Un saludo en el directo, gracias panita, vamos a empezar ya, eh Vamos a empezar ya, tenemos de más season, vamos ya de una, eh Uuuuh, hay variantes Estoy viendo variantes, uuuuh Cuchuchu ¿Qué hiciste? Aspas ¿What? Te podrás chocar sin problema, a ver Vale, vale, uuuuh Ola, 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 ola Son como personajes que te siguen, ¿qué dices? ¿Qué dices? Porque es un poco extraño, ¿no? Ah, vale, 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 ya lo entiendo Ok, 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 ok Y puedes ir por aquí, a ver Vale, nice, ok, me parece bien Y esto, wow, vaya movida, eh No sé para qué servirán Vale, 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 vale Es un poco raro, es un poco raro, la verdad, esas Plataformas, no sé si se utilizarán mucho, creo que no, la verdad No hemos visto gran cosa Mapa celeste Esto me gusta más Mapa celeste A ver, estoy al final, eh Dentro de lo que cabe, no está mal ¿Qué dices? O sea, tú pulsas Adiós No, claro, es solo por aquí Ah, y también por el lado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, 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 hola Vaya movida Vaya movida, vaya movida La gente, ¿cómo va tan rápida? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Yo solo estoy siguiendo ¿Pero por qué? Va fumeta ese No entiendo nada Se puede ir por allí Vamos por allí No entiendo nada, tío Ahí va, cuida con el asteroide A la verga Entro Pro tip Pro tip Vale, vale, vale Por el medio renta, eh Yo salgo al final, tío No hay martillos, eh También han puesto en plan Por la izquierda y por la derecha La amarilla va más rápido Aunque no impulse Pero el movimiento visual Es más rápido Ay, 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 ay No, no Vas más despacio Un poquito más A la larga vas más despacio Vale, buen salto Madre mía Yo creo que no pasó Madre mía, madre mía Madre mía Yo me acabo de hacer No sé He saltado un tronco No pasa, ¿no? He saltado un tronco Sin crédito, tío Ah, para aventarme La lava es diferente ahora Es como Más realista Sí, me gusta más Si te subes al palo ese A lo mejor pasa algo No, no pasa nada Subes y ya está No, no El movimiento es más complicado, eh No se da rentable el movimiento Uy, que me choco Pero por aquí O sea, aunque a edad no lo descubras Tienes que haber un montón De trucos seguros Y de cosas raras Sí, yo quiero intentar subirme arriba Ahí arriba te podrás quedar En eso Ahí No sirve para nada, pero De aquí puedo hacer así Ay, bueno, me confundí No, no sirve para nada Digo, subir aquí arriba Ya, ya Ya, eso sí Pero Oye, ¿por qué no me dejas? A lo mejor desde arriba puedes caer bien ahí Y algo puedes hacer Sí Oye, voy para allá tú Que me quedo fuera Ah, bueno, si están las estas Vale Ya estoy Hola, Brian Mira, mira Otro protip es este Subirte aquí encima Y ya está Y esperar, eh Y esperas Qué buena, eh Es verdad Y encima las vueltas Bueno, bueno Bueno Nada, nada Cosas que poca gente sabe, eh Mira, otro por ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Oye, esto es un buen tic-toc, eh Ahí tengo un tic-toc esto Ya le han salido dos tic-toc El de subirse allí Y el de eso Del pago El de a pasaje Pocasantes Ya he ido por el medio No conviene todavía No, un Estoy por el lado, eh Que hay más grosor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se va a caer? Uff Oye, te mapa en la hostia, eh Te mapa en la hostia ¿Cuánto durará? Dos minutos, por lo menos Más, más Lo que no sé es si Es que Te puedes subir Oh Está buena Llegará del tirón Se llegará del tirón No, no, no se llega, eh Mira, lobo, qué pesado este tío Estoy guapo de más a pasillo Está muy bien Está muy bien Ahí podrías haber agarrado al Eh, vale, se me acaba de liar Acaba de morir No, no, no No, no, no Aparece, me aparece Yo, 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 yo Madre mía, el paseíto, el paseíto Buena Buena No, está medio Te puedes meter Madre Adiós Como te quedes, ostras No te podrás quedar arriba, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Te imaginas que hay alguna pared invisible o algo? ¿Has visto? Arriba, en los cuadrados que mantienen la gravedad Eso es Eso es Como te quedes ahí Porque eso no es transparente, para así decirlo Dudo que se pueda, eh Dudo que se pueda Bueno En otros mapas, por ejemplo, en el de, ¿cómo se llama? ¿Rascafango te puedes quedar en una parte de esas? Ah, bueno, pues es que Pruébalo esto Pruébalo Pruébalo Nah, pero esto no se me llamo en timing, eh Tiene que ser, tiene que ser en la atrás, ¿sabes? Ahí ¿Eh? Tiene que ser este ¿Eh? ¡Eh! ¡Se puede! Sí, tiene que poder ir, creo, eh No sé si se puede, no lo sé Yo creo que se puede, a lo mejor, eh No la he probado, pero por lo que... Esta quedó primero, eh Sin problema, pero por lo que... Vamos con el mapa nuevo Nuevo mapeado A ver Fran, te voy a coger ahora mismo, eh ¿En qué idioma? Te debo uno ¿En qué idioma? ¿Qué cual quieres? ¡Uf! Ah, el argentino Eh, Rafa, Rafa, Rafa ¡Eh, eh! Me cayó ¿Para fa esto qué es? No, no Ay, Rafa, guapísimo, eh Está bien, está bien Uy, pero al final está guapo Imagínate esto, pero que si mueren, mueren Guau, Fenextremo, chaval Este mapa en el extremo va a ser... Tiene que ser una locura ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Ah, que hay botadores! ¡Hay tambores! ¡Hay tambores! Pero con otra textura ¿Tambores? ¿Tambores, sí? ¿Se pueden saltar? Aquí se puede saltar Deberían de sacar un mapa de tambores 2.0 ¿Estamos? Bien Guau, un Dilly Dippers con otro... Claro, con otro circuito Me di cual que es la misma temática Pero con otro circuito Primero, eh Madre ¡Qué guapo! A ver, los tambores Mira, mira Sí, sí, la verdad Mira, me saca, sí, clasas Traemos y me complica, la verdad A ver, a ver Buena, buena No, a ver Este se ha quitado, este va Ah, no, este va, este va Sí Espérate Ponlo, ponlo Ah, vale, esto es fuera Ahí Ahí está Ahora Dios, esto es un lío, eh Vale Esperalo, esperalo Bájame La que está un lío Este sí es Vale Esa quita la La que estás tú Esta Esta fuera Ah, no, esta no Vale Esa también fuera Vale, creo que No, no, eso está bien, Rafa Es lo que no falla Tres Es tres, claro Y esta se quita Es que esto está raro, eh Esto no es así Es este lado lo que falla Donde estoy yo ahora mismo Yo creo que lo que falla es esto No, 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 eso no es No Es por aquí lo que falla Por el ala este Vale A ver, es, ah, mira Esto va así Es un dos Y este se va a hacer Espérate que me la estoy ideando un poco Y esto va así Vale, ahí está Cuál es el de arriba y cuál es el de abajo La verdad A ver, el compañero creo que lo está haciendo Dios, esta prueba no me gusta porque hay que pensar mucho, eh Y cuando yo juego así sin pensar No, 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 no Plancha abajo ¿En el suelo? Sí, en el suelo, en el suelo No se ha metido Bueno, no pasa nada Vale, esta es mía No, vale, vale, vale No, tío, me voy a deportar otra vez Plancha, sí, bueno Mira Sí, aquí empieza bastante Sale bastante worth it ¿Cómo? Esta es mía, esta es mía Uuuh, qué golazo acaba de emitir Madre mía Qué golazo acaba de emitir Con la plancha van Otra, 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 otra Van volando Mira, mira, mira Mira que entra por la escuadra Sí, me la ha parado No ha parado No ha ganado No ha ganado Esa, por GG GG Let's go Vamos 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 Nos quedamos con ganas, eh De la final Ya, ya, ya Sigue revolucionado No ha ganas, ya, 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 Gracias.